musica van a ormar no no va salir por aqui por la puerta otro fuera Una aquí, una... Eh, me he caído, he caído en chat. Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Vale, vale, levantarme, levantarme. Hay un... Ah, vale, vale, tenéis uno, tenéis uno. Va conmigo, Berpi. Aguanta, el de alfa aguanta. Eh, dos, dos, dos. Salís, salís con él. Escóndete, escóndete. No, no he podido salir con él, tío. Con mano, con mano. ¿Tiene el caminero? ¿Lo tiene ahí? No, no lo veo, tío. Mierda, me ha lagado. Ahí. Uno mueno, uno menos. Uno, uno. Esploteado, esploteado. Muerto. El que ha muerto que se vaya con poke alfa. Vale. Por ahí salen, por ahí. Los marco, los marco. Un poke. Ah, que lo había revivido, tío. Eh, defendemos. Defendemos. Ponte tú por máquinas, mira el cruce. Me subo a máquinas. Escucho pasos, eh. Vale. Tengo dos aquí. Eh, pepe. Vale. Me han matado. Está mi cadáver por el lado derecho. Eh, mira. Vale, lo he matado, lo he matado. Bueno. Vale. Ha sido fácil de ver, caminero. Alfa, cogeis alfa, cogeis alfa. Sí, sí, lo tengo. Eh, eh, hay más, hay más. No lo veo. No al fondo de Charlie, defendiendo. Dos en fondo de alfa. Ah, ese ya no los tengo. Bueno, ahora, ahora te entran alfa. Tú quédate quieto, güey, espera. Es lo mejor que podemos hacer. Por la derecha, Erpe, por la derecha. Va, va a subir. Tú disparas de delante que yo cubro. ¿Estás seguro, caminero? Erpe conmigo, que metemos alfa. Vale, 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 vale. Es verdad que decías que me asaltaban por la derecha. Entro dentro, eh. Muerto. Uh, me ha salvado. Espera, espera, espera. No entres, no entres. Entra, entra, entra. A lo loco. No, no, cogemos Charlie, cogemos Charlie y dejar alfa, tío. Bueno, si la cogeis, mejor. Retirao. Cogida. Vale, venga. Me quedo de fundir un chale, la menero. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. ¿Dónde estás? Vale, me han rajado. Charlie, defendiendo a Charlie, caminero. Vale, dejad alfa. En máquinas, arriba. Arriba, métete tú abajo. Da igual, alfa, da igual. Caminero, quédate tú abajo en el pasillo, cubriendo pasillo. El resto irá bravo. Con Manu, con Manu. Joder. Uno por el túnel. Lo he matado, lo he matado. Estoy al otro lado. Hay un otro contenedor en medio. Tú estás vigilando la puerta aquella, ¿no? Sí, sí, yo te vigilo la puerta que viene de alfa. Tú marcalos, que yo los veo. O van a bravo. El de Nexo que apoya a bravo, si van a bravo. Sí, 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 estoy en ello. Vete al Nexo, vete al Nexo, vete al Nexo. Uno aquí. Cuarto. Vale, bien, bien. Otro aquí. ¿Lo has matado? No, he matado al que ha revivido. Sigue estando ahí detrás, ¿eh? Bien, despierto. Eh, por detrás. Me ha venido un por detrás. Son dos ya, ¿eh? Eh, por Nexo uno. No lo veo, tío. Aguanta, camionero. Aguanta y salgo contigo. No, no, no. Está aquí, tío. Hostia, no tengo balas, tío. Muerto. Uy, doble. Dos con la magnum, tío. No tengo balas, tío. Voy a coger la del suelo. Oje, coge la del suelo de este, que tiene una ace. Una ace, tío. Eh, camionero, posiciones. Eh, coge, coge el bravo, coge el bravo. Vale, vale. Me muevo alfa, me muevo alfa. Sí, sí, vamos a atacar alfa. Camionero, ya sabes cómo. No cogen. Vale, fuera. No hay nadie, ¿no? Hay uno, uno en prensa, uno en prensa. Queda uno, queda uno con silencio. Queda uno, no sé si ya. En bravo. Cuidado, no vayas ahí, que está en prensa, que está en prensa. Da igual, no me revivas. Eh, ¿dónde estoy yo? Sí, sí, lo veo, lo veo. Ahí va, tío, tío. Un poco va a durar. Ahí va, el poco de posición. Ahí viene, camionero. Espera, te va a entrar, ¿no? No, está arriba. Está con el MG4 en silenciador. Pura el cubo por la derecha, vale. Ya está. Mira tú más nexo, yo ando mirando el espumbre alfa. No podía venderlo, tío. Eh, me matan, me matan. Esa, no sé dónde... ¿Me ha matado? No, no, va a salir por aquí. No, está aquí. Me ha matado. No, no, yo lo he matado, me matado. No, no, que está ahí, es otro caminero. ¿Qué era otro? ¿Qué era otro? Vale, muerto ya. Vale. Que decía, yo era un apoyo. Vale, vale. Tiene uno, le he oído. Le he oído intentar por detrás, por detrás mí. Yo subo a andar. No, 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 no. Aquí, dentro. Casi, casi me matas tú, eh. Sí, sí. Sí, desde el camino. Hostia, dos de vida, dos de vida, el caminero. ¿Hay otro? No, ya está era ese. Muchos rusos, eh. Ah, no, somos nosotros. Cuidado, cuidado, que está ahí. Vamos a Charlie. Venga, voy yo también, ya. Vale. Lo he marcado, lo he marcado. ¿Oberos a Charlie? Lo he marcado. Sí, sí, voy con Ian. Venga, venga, yo puedo con Bravo. Nah, es que Charlie está vacío. Vale, vale. Me voy al tanque yo. Son dos, siempre, son dos. He matado a uno, pero yo lo he matado. No, no, no. Ponte tú solo a... Retrocede, retrocede. Retrocede, retrocede. Venga, venga, bravo. Se tiene como yo. Vete a Charlie. Se tiene con financiador, bueno, da igual. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a Bravo con Camino. Bueno, me voy a Nixon. No, 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 está, porque está, porque quédate en Charlie, quédate en Charlie. El ping no acompaña yo, mira. 11-2. Eh, uno por Bayard, este, Bravo. Dos, dos, dos en Charlie. No sé, tío, como... Tampoco que se queje mucho el ping. Lo he matado. Joder. ¿Solo era uno, porque? Sí, sí. Voy a ver si te revivo. Ah, no llega el tío. No se vea, ni lo he visto. Oye, yo que se había colado otro. Sí, sí, sí. Lo veo, lo tengo. Abajo, abajo. ¿Está en el túnel? Muerto. Muerto. Vale, vale, ya te que he llegado. Joder, tío. En el mismo sitio. Vale, voy a apoyar a Bravo. Lo se ha marcado, lo se ha marcado. Vale, bravo, bravo. Ahí uno más. Vale, el pez tuyo. Detrás. Uno con granada muerto. Cuídate, quedo haciéndole push. Eh, muerto. Vale, vale, lo maté. Estoy contigo. No. Wow, me ha matado el tío. Con poke. Estaba muerto ya. Solo queda uno. Solo queda uno. Matarlo, matarlo. Bien, bien. Están... No tenía balas. Ah, da igual, da igual. Están detrás de... Me la ha jugado ahí con la pistola. Gracias, que quiero escuchar respawn. Me han apagado alfa. Sí, vienen en Bravo. Vale, vale, muerto. Por vallas había, eh. Hay dos en Bravo, eh. ¿Habéis matado los dos? He matado uno. Pues había dos. ¿Sí? Uno que venía por todo el medio y otro que venía por la valla. Erpe, ataca a Charlie. Erpe, ataca a Charlie. Yo también. Uno marcado. Es ahí, lo marcado, lo marcado. Muerto. Vale, no hay nadie. He caído. No sé dónde, pero he caído. Charlie. Jaleas de Charlie. Toma. Pártelo un golpe. Me cogen a... Me cogen a... Che, he muerto en Charlie. Yo voy por el... Por el túnel. Muy bien, señor. Vamos a estar... Ahí es el bueno, sepárate. Va, se mata el de alfa. He dado uno. Bien, Charlie, ya, eh. Contigo, güey. Uno al fondo. Se quedaba uno. Oh, deja un munición. Ojo, Charlie. No tengo. Hemos neutralizado el objetivo, Charlie. El objetivo es Charlie. Ya es nuestro. Dale, defendemos, defendemos. Eh... Tú se marca, tú se marca ahí, bravo. Venga, ya está. 23-4, ¿ya ves? No, no, eh, no te metas, tío. Sí. Dale la vuelta a todo, a ver, el ulti... Este es bueno. A ver. Me voy a desplegar alguno, si queréis. Ian, marca la B. No, marca. Ah, pues sí, ahora. ¿No queréis desplegar alguno? Me voy para alfa, yo, eh. Me voy para alfa. Ian, Ian, coge tú la Charlie. Vale. ¿A alfa? ¿Herpe? Yo me voy para alfa solo. Vale, vale, venga, vale. Vale, Ian, coge tú la Charlie. Sí, no pasa nada, porque hayamos... ...3 Charlie. Manu, ¿qué haces con tu vida, tío? Manu, el Manu ya va negativo en 3, ¿eh? Vale, vale. Y tú también, Poke. Poke, tú cubre medio de Charlie, Nexo. Vale, que no se metan por en medio. O sea, entra por en medio de los tanques. Ahí, a... A Rue. Van al fondo, ¿vale? Van a... Estos van a Charlie, seguro. Vale, caño un alfa, son 3. Van pa' ti, Ian. No hemos dicho live ni nada, ¿eh? Sí, hemos dicho live. Sí, 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 sí. Go live. It's live. Vale, vale. Vale, vale, vale. Quedamos a montar. Ian, túnel en Nexo. Estoy en túnel. Vale, sigue cubriendo Nexo. Voy al de Nexo. No hay ahí. O de macho no mueren. Sí, ahí a... Ian, la que acabas de liar. Ian, va a la que te... Ian, la que te... Ian, la que te ha hecho... La que te ha hecho... Con la bombona de gas. Voy a ir a la que acabas de liar. Ian, la que te ha hecho... ¿Qué es lo que te ha hecho? Madre mía. Defenderme, salió uno afuera. Eh, hay otro arriba, ¿eh? Métete dentro. Ya, no, no, ya no. Joder. Vaya la caca, la legalidad. Voy para, voy para. Cuando vayas alfa, piensa que va a haber uno arriba en prensa, ¿eh? Madre mía. ¿Qué es con tu mula? Vamos, Charlie. Vamos a Charlie, aguanta allí. No, no, yo buceo Charlie. Vamos, Charlie, tío. Están 3 ahí, hay que pucharle mientras que baño a mano allá Escucha el que lleve la patrulla el tío Hay 4, hay 4, 5 Ah tío Vale, tiro para atrás a defender Bravo Ah, que coño estoy haciendo Ya es lo que yo he dicho Hubiéramos seguido puseando Charlie, ahí sigan las bajas Están todos en Charlie, ¿cómo pueden? Aquí ya está uno en Bravo, uno en Bravo por detrás Atacamos, atacamos nosotros Aguanta que te lo quito Aguanta que te lo quito ¿Por dónde andan? Bravo Bravo, bravo Hasta estoy lleno Sí, estamos bajando la bandera rapidísimo Ten cuidado eh, no tienes uno Porque voy 1-3, chaval Ahí la veo, no, carajo Al 31 1-4 Estaba por detrás Voy a ver No, está arriba en un tanque, en el medio Por donde yo he muerto ¿Qué coño? ¿Qué en el medio tío? Yo qué sé si hay 5 o 6 Tío, yo he visto Bueno, ahí ya No, están en Charlie ya, hijo de puta No, tío Buah, no, no, no Está arriba, está arriba mía No dejes No metes, anda ¡isser! Que va, que va Aquí está el botifano Vale, defendemos Charlie y Alpha, eh Me quedo con Manu en Alpha ¡Mire! ¡Mire uno! ¡Mire uno! Vienen B por medio, vale, por medio, medio, medio. Vale, vale, lo tenéis, tenéis cerrado la bandera. Vienen A por detrás de A. Aguanta, IAM. No, no puse, poke, no puse. Ir B, ir B, ir B, ir B ahora. ¿Lo ves? Claro. Vale, vale, lo siento. Cogéis la bandera. Vale, vale. Entran B. Escuchad, ya tenemos el control de los que tengo brazos. Vale, van para Charlie, van para Charlie. Si, 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 me lo cuelo. Creo que los tengo ahí abajo, eh. Uno puerta ya, estrella. Puerta estrella ya. Ah, por detrás mío. Ya. No. El Charlie la tenéis, ¿no? Vale, dos en Charlie. Me he hecho uno, el otro me ha matado. Agua, tira, corre. Tira uno ya para allá. Conmigo. Yo me voy a traer. Si. Que sí. Te me caes. Que es un reporte a Charlie. Que es un reporte a Charlie? Que es un reporte a Charlie? Que es un reporte a Charlie? De Charlie? no ya no no ya habrá boom arriba de chal y gente tengo tu botiquín es igual a herpes están en rotos eh en rotos por detrás tuya entran en charlie, entran en charlie eh entran por abajo y por arriba va, en modo alfa si que de nada se ha comido donde están en charlie? abajo y arriba lo marco, lo marco quédate cogiendo poke dos en puerta van pa B van pa B no? eh, ian ian eh, mierda uno aquí abajo te va, te entra, te entra poke poke te ha marcado eh uno por el medio se coopera la bandera se coge sola se coge sola uno por mi derecha en B tenéis que atacar a la otra venga no no, ya está, ya está si, pero en B hay gente la perdemos en B hay uno en B hay uno es charlie, es charlie, es charlie vienen están todos en charlie están todos ahí, sí vienen alfa por atrás ¡cuatro! modus rus modus rus modus rus veo a un soldado enemigo uno por puerta, ¿vale? toma el cobre y pa ya lo veo tengo uno encima hay tres roseras de alfa 4, 4 Voy a Charlie Ya los veo, quieto, quieto Vale, asaltamos Arruse Dale, cojo Charlie No mueren tío Lo tiene abajo tuyo Ya lo se Que susto poke Vale, hay uno aquí En la entrada He quedado sin balas Entra, entra Tengo munición, espera Creo que tengo debajo gente Si Ah, no mueres tío Voy a eliminar a este cabronazo Me mata con la de abajo Lo tengo ahí abajo El botiquín Revirme si podéis, doble kill Van para ti Por la izquierda, por el fondo Fondo de B Boteado Vale, vale, vale Van más por Nexo Si, van por Nexo más que para B A Charlie, a Charlie Marca, marca, marca Está abajo, está abajo Está abajo Si, si, si En turno de él tengo uno Increíble tío ¿Para dónde va? Vale, vale Ojalá what Qurons Hostia Ahí ahí dos, dos Poked ¿Dónde? ¿Por puerta? No, trasera Quiero dejar dos Mejor dispara Que uno Entra' a Vale, vale El respound de ellos fuera de A Vale Vale, se acabo ya esto Hay alguien abajo, abajo, abajo Vale, hay varios Joder, Joder, soy un descornudado Me voy a venir a otro momento Vale, ahí va Me dan cuatro balas Ven por un kit Vienen B Un respawn es de B, eh B en exo Hostia, hacer B, parece que sí Uno marcado Voy, 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 voy ¿Dónde están? Otro más, otro más, otro más por puerta, eh Puerta, puerta principal ¿Qué hice jugar vosotros solitos? Uh, triple, eh Triple para el final Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver